Por el fuerte Sinaloa, en el rancho el Alacrán En el campo la esperanza, fue donde nació el sultán Un morito, cabos negros, careto y fino al andar Apotros de buen registro, de esa región les ganaba En sus primeras carreras, también en Guadalajara Y en el master de los Mochis, al Totón lo rasuraba Futuritido hermosillo, el 2010 en Sonora Los mejores dos añeros, querían la bolsa y la gloria Altos flores llevaban, al sultán por la victoria Midieron trescientas yardas, el morito les tiró Catorce noventa y seis, fue el tiempo que les marcó Con el corazón salvaje, Sonora se estremeció De lechidos Mochicagüe, se llevaron al sultán A la unión americana, la suerte quería probar Con los hermanos al cantar, con el Cali y con Fabián En Kansas ganó en Dashiri, al Cuervo de Liberal Al vaquero de González, y otro al Azan más atrás Al calletón de Amarillo, Rudy montaba el sultán A un morito de los Junior, que era el campeón de Parral Dejándolo allá en las puertas, dispara fuerte el sultán Cuando un caballo es ligero, si hay error hay que pagar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!